Buenas tardes, es un placer enorme presentaros a Jorge Rodelgo. Jorge es un emprendedor inquieto, Conalma, que hace cinco años co-funda iPhone Droid, una startup para transformar el mercado de la tecnología móvil. Bienvenido a la escuela, Jorge. Bien, adiado, muchas gracias, Belén, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ti. En el año 2013 comenzáis con la prospección de mercado en Perú. Sí, efectivamente. Después de cuatro años haciendo proyectos aquí para España, pero también para otros países de fuera de España, principalmente para Latinoamérica, vemos que existe una oportunidad real de llegar a un acuerdo con alguna empresa local, allí en Perú, y hacer una prospección de mercado. Nos damos un año para trabajar con ellos, para ver cómo resulta la experiencia, y bueno, y vinimos con una serie de lecciones bien aprendidas de aquella experiencia. ¿Cuál fue vuestro principal aprendizaje de esa primera experiencia? Bueno, primero porque íbamos con mucha ilusión y no nos dimos cuenta de que la cuota de mercado, en la operación de smartphones allí en ese mercado, no era demasiado elevada. Con lo cual, todavía el mercado de las aplicaciones móviles allí era muy incipiente. Entonces, ese fue uno de los errores. Otro de los errores que nos dimos cuenta es que la empresa local que seleccionamos para hacer esta prospección de mercado era una empresa que no tenía tiempo suficiente para dedicarse a hacer una labor comercial en este área. Entonces, dedicaba menos de un 10% de su tiempo para hacer ofertas a los clientes en el sector de la tecnología móvil. Entonces, ese fue otro de los errores. Entonces, bueno, vimos que lógicamente nuestra estrategia de interracionalización teníamos que hacer algún cambio. No era suficiente lo que habíamos hecho. Algún cambio que os ha servido precisamente para esa estrategia porque vais a tener presencia en un nuevo mercado en México antes del final de este año. Si ustedes quieren, antes del final de año abrimos en México. También con la misma estrategia de tener una empresa local allí en la que, bueno, delegar ciertas labores comerciales, pero de una forma distinta. Sabemos que la empresa local allí se tiene que dedicar 100% al desarrollo de un nuevo negocio para que los clientes se les pueda ofertar nuevos proyectos de aplicaciones móviles a las grandes empresas. Entonces, tiene que ser una empresa local con una cartera de clientes, a diferencia de lo que pasaba con Perú, no tenía una gran cartera de clientes, en México sí lo es, y eso es una gran diferencia con respecto a nuestra experiencia en Perú. ¿Qué equipo vais a tener allí? ¿De cuántas personas? Tendremos un equipo inicialmente de cuatro personas, y a esas cuatro personas tendremos que ir nosotros durante una temporada para hacer esa capacitación comercial, para que sean capaces de vender proyectos igual que vendemos nosotros aquí en los proyectos. Vesa ha constituido Fandroid México, pero el 100% de la producción va a continuar en España. El 100% de la producción es importantísimo que continúe en España, porque nosotros lo que ofrecemos son productos, aplicaciones de calidad, y para ello, lógicamente, la producción tiene que ser que continúen aquí. Tenemos una experiencia muy grande, hemos desarrollado más de 500 proyectos para grandes marcas en cinco años, a una producción media de 100 aplicaciones al año, y eso nos da un bagaje, un bagaje que no puede iniciarse de la noche a la mañana en un país en esta tecnología desincipiente, y lógicamente vamos a tirar de experiencia y de calidad. De calidad y orientación al cliente. Orientación al cliente, sí. Siempre, o sea, la orientación al cliente es lo más importante para nosotros, puesto que nuestro cliente es nuestro canal de nuevo negocio. Te lo digo porque los proyectos no los contratan por el boca-oreja. Por un proyecto bien hecho nos da la posibilidad de que nos contraten los proyectos otras empresas. El boca-oreja funciona muy bien. No tenemos un departamento comercial. Y ahora tenéis un proyecto muy, muy ambicioso, que es democratizar el desarrollo de aplicaciones móviles para las pymes. Efectivamente. Hace dos años y medio, bueno, hace ya casi tres años, empezamos un proyecto de I+.D. porque veíamos que el número de aplicaciones que hacíamos era más bajo de la demanda que teníamos. El 23% de la demanda que teníamos eran proyectos aceptados que llevábamos a cabo, pero el 77% no se aceptaba en esos proyectos. Para nosotros un 23% estaba bastante bien. Nosotros íbamos creciendo al número de personal en función de la demanda, pero la verdad es que nos daba pena no abordar el 77% restante. Entonces decidimos ver de qué manera podíamos democratizar el desarrollo de las aplicaciones. Y sabíamos que la vía para lograrlo era desarrollar una aplicación tipo do-it-yourself para que cualquier persona sin conocimientos de programación, sin conocimientos, ningún tipo de conocimiento tecnológico ni de diseño y sin incurrir en ningún gasto adicional, pues pudiera tener su propia aplicación. Y tras esa etapa de esos dos años y medio hemos generado un producto con muy buena calidad y en el que hemos estado testeando un año en el mercado para ver cómo funciona, a ver si es un producto que se puede vender. La experiencia ha sido muy buena. Esos dos años y medio en los que contasteis con el apoyo del CDETI. Sí, efectivamente. El CDETI apoyó el proyecto desde un primer momento y eso nos posibilitó poder a la par seguir ofreciendo servicios a nuestros clientes a la par de empezar con la creación de este nuevo producto. Octopus Apps. Octopus Apps, el generador de aplicaciones del mercado. ¿Qué os hace falta para conseguir ese sueño? Para conseguir ese sueño nos falta una buena etapa de marketing y comunicación a nivel mundial y para ello necesitamos un socio financiero que nos apoye en este proyecto. Creemos que tenemos el mejor producto del mercado. Hemos hecho un benchmark con todos los productos similares que hay en el mercado y a nivel tecnológico estamos muy por encima. Nos falta comunicar, hacer una inversión en marketing, que el producto se conozca y que se empiecen a generar más aplicaciones porque realmente en este proceso de testeo del mercado que hemos hecho con una mínima inversión hemos conseguido más de 110.000 aplicaciones en el mercado. 110.000 aplicaciones frente a 500 que hemos hecho para nuestros grandes clientes. 110.000 pymes que consiguen tener su aplicación gracias a vosotros. Exactamente. ¿Cuáles son vuestros próximos retos? Porque detrás de un emprendedor siempre hay un reto. Bueno, la internacionalización es muy importante para nosotros. No solamente para que se conozca más este producto a nivel global sino también para la parte de servicios. Queremos establecer oficinas comerciales en distintos países para poder ofertar servicios de desarrollo a medida de aplicaciones. Esto queremos que siga creciendo año tras año y después el producto del generador de aplicaciones que sea conocido a nivel mundial con una inversión suficientemente interesante como para poder competir con nuestra competencia. Sabemos que nuestra competencia tiene productos peores de calidad pero tiene más dinero. ¿Abrís nuevos mercados en otros países de Latam, en Estados Unidos también? Sí, la idea es empezar en México, continuar seguramente por Colombia, posiblemente Chile y Brasil lo estamos pensando porque conocemos experiencias de empresas que han pinchado por ir a Brasil pero el objetivo final sería Estados Unidos. Lo que pasa es que para ir a Estados Unidos lógicamente la financiación debe ser mucho mayor. En un mercado tan dinámico, ¿en qué está innovando IFANDROID hoy? Nosotros continuamos nuestra estrategia de I más D. Salen nuevos dispositivos al mercado, los wearables, los relojes y otro tipo de dispositivos que nos van a permitir evolucionar. Es el caso de los beacons. Se llama así en inglés pero su traducción en español es balizas. Son balizas de proximidad que lo que hacen es detectar a los usuarios próximos a esas balizas y comunicar a una central de datos que ese usuario está en esa posición por si la central se quiere comunicar con ellos para ofrecerle algún descuento, alguna oferta o lo que sea. Entonces es un sistema totalmente novedoso. Apple lo tiene en sus tiendas en Estados Unidos, Starbucks lo está implementando en México y nosotros en España ya hemos montado una plataforma para hacer frente a este tipo de proyectos basados en proximidad y geofengine. ¿Qué mensaje darías a una empresa, a un emprendedor que quiera internacionalizar su proyecto? Bueno, la parte internacional es muy importante para cualquier empresa. Hemos de tener en cuenta que muchas empresas se han salvado de la crisis que hemos vivido en España gracias a que parte de su producción la tenían fuera de España. Entonces es algo muy importante. Evitar crisis locales en ciertos países te puede salvar de algún disgusto. Entonces es importante que se piense más en que sean los productos que se desarrollan sean productos para el mercado internacional, no solamente para el local. Visión internacional que habéis tenido prácticamente desde el minuto cero que creaste la startup. Sí, de nuestros primeros proyectos fue un proyecto para Canadá. Y a partir de ahí surgieron otros, Finlandia, Turquía, varios países. Perfecto, pues muchísimas gracias Jorge. Ha sido un placer compartir contigo y compartir tu pasión. Muchísimas gracias Belén. A ti. Gracias. Gracias.